El movimiento de concertación para el desarrollo regional, la familia, estuvo en el mercado de Chancay. Fueron recorriendo cada sector de este centro de abastos. Fueron recorriendo cada sector de este centro de abastos. Fueron recorriendo cada sector de este centro de abastos. Estamos demostrando la unidad del equipo de la familia de esta tarde, más juntos que nunca. Una expectativa enorme de visitar a todos los comerciantes de Chancay por la señora de Kobayashi y el señor Nelson Chuy. Así estamos muy felices, el equipo siempre, ya te digo, más unidos que nunca. La familia unido y hoy en Chancay los tres. Más serán vencidos. ¿Qué hay que marcar este 5 de octubre, señor? La 4 de octubre. La familia unido y hoy en Chancay! La familia unido y hoy en Chancay! Mi amor! Música ¡Muchos amigos! ¡No expliquen el sexto de octubre! ¡Mardón! ¡Mardón las cuatro familias! ¡No sufrir, amigos! ¡Ya estamos terminando el camino de la plaza con nuestra amiga chamaca, con nuestra amiga Anita y con nuestra vida! ¡No sufrir, este es el delaje! ¡Ya estamos todos, amigos! ¡Con nuestra familia! ¡Nos sufrir, un día! ¡La familia crece! ¡Y se fortalece! ¡La familia crece! ¡Y se fortalece! ¡Y se fortalece! ¡Manita y cabalga! ¡Vamos de la gente que están! ¡La familia se fortalece! ¡Con nuestra familia! ¡Se siente! ¡Gracias!